¿Qué es la confesión de la Iglesia Católica? Aquí está la candidata a la gobernación del Quindío, ella está recogiendo firmas, ella se llama Jenny Alexandra Trujillo. Jenny, ¿qué tal? ¿Cómo me va? Hola profe, ¿cómo está? Saludo especial y para todas las personas que están en este momento conectadas, estamos felices en un proceso muy importante para poder inscribir nuestra candidatura a la gobernación del Quindío. Estamos en un proceso de recolección de firmas y pues contenta en este proceso tan democrático, tan maravilloso. Ya me di cuenta que el confesado va a ser yo, yo como empezó la introducción. Jenny, ¿usted es católica? Sí, soy católica, creyente en Dios, en la Virgen y acá en esta hermosa catedral de nuestra ciudad capital. ¿Y es rezandera? Sí, bastante. ¿Qué es lo que más le gusta? Imagínate que... ¿Cuál es la oración que más le gusta del... El Padre Nuestro, el Credo... Imagínese qué me iba a decir, me iba a confesar algo. Estudié en colegio de Hermanitas de la Anunciación, en Universidad de Hermanitas de la Presentación, entonces soy muy creyente. Muy católica. Muy católica. ¿Es soltera o casada? Soltera. Soltera, gracias a Dios. Soltera, gracias a Dios, pero tengo pareja. ¿Tiene pareja? Sí. Tiene una pareja permanente en este momento. ¿Usted nació dónde? ¿En Calarcao, en Barcelona, en Pijao, en la Cordillera? ¿Dónde fue que nació al fin que todo el mundo dice, no, ya nació, fui aquí? Bueno, yo nací en el municipio de Calarcao el 17 de junio de 1981. O sea, ¿tienes cuántos años? Voy a cumplir 42 años. ¿42 añitos? Muy bien vividos. Una gobernadora que si llega a ser gobernadora, pues sería una gobernadora, pues, muy, pero muy joven. ¿Usted lo está acompañando de este edificio o de la gobernación? De este edificio me está acompañando los que crean en el proyecto, pero el jefe del edificio no. No lo está acompañando el jefe del edificio. No. ¿Por qué si usted fue tan del jefe del edificio? Pues, les quiero decir, son decisiones de él y yo no puedo tener injerencia frente a las decisiones del gobernante. Usted está recogiendo firmas, ¿cierto? Sí, mire. ¿Quién fue el último que le firmó? ¿Tiene ahí la planilla? Ah, tiene la planilla. La traigo para que me firme, para que me deposita la firma de confianza. Necesito recoger 50 mil firmas. ¿Cuánto está recogido? 40 mil en tan solo mes y medio. Agradecerle a todas aquellas personas que han depositado esa firma de confianza para poder inscribir nuestra candidatura a la gobernación del Quindío. Dígame de personas, confiéseme de personas reconocidas en el Quindío que han firmado esa planilla. Reconocidas. No, es que en la calle uno se encuentra bastantes personas que creen en Jenny Trujillo, que creen en este proyecto. En este proyecto, personas del común, todas son importantes. Para mí todas las firmas son importantes. Es decir, no hay ninguna que usted diga, es que cuando me firmó Miguel Ángel Rojas, yo dije, con esta gano. No, con todas. Con todas, porque necesito más de 50 mil firmas válidas. Para mí todas son importantes. ¿Usted cómo le fue? Confiéseme cómo le fue allá arriba. ¿Usted por qué se retiró de allá arriba de la gobernación? Bueno, yo me retiré porque uno ya siente que cumple su proceso. Hice un proceso muy importante con el manejo de la pandemia, el COVID-19. Tuvimos reconocimiento a nivel nacional por el Ministerio de Salud, la superintendencia. El año pasado nos ganamos el galardo Mujer Orgullo Colombia. También con el tema de punto final. Saneamos la deuda que tenía la gobernación del Quindío, de más de 42 mil millones de pesos con las diferentes entidades. Encontramos un proceso prácticamente en cero y permitió esto sacar adelante el pago a las diferentes entidades, tanto de la red pública como privada del departamento y fuera del departamento. Y el gobierno nacional nos cofinanció, nos aportó más del 50% de esos recursos. ¿Dónde la quiere más usted? ¿En el hospital de Armenia, en el hospital de Calarca, los calarqueños o los armenios? Pues yo he percibido que en las dos partes, porque en mi paso por la Secretaría de Salud departamental, me permitió tener una muy buena relación con el personal de la salud. Fui defensora del ejercicio de ellos, también con los gerentes de los diferentes hospitales. Ellos me han manifestado, Jenny, es que usted se ponía en los zapatos de nosotros y nos defendía con las EPS, con las diferentes entidades que nos debían y tocaba puertas para gestionar recursos a nivel nacional en beneficio de la prestación de los servicios de salud. Entonces, he percibido que en las dos partes... ¿En las dos partes? Sí. ¿Pero en Calarca la quieren harto? Sí. ¿Más que en Armenia? Yo he sentido en Calarca bastante porque he tenido un contacto más directo, ya que fui alcaldesa, la gente me conoce, nací de y creada en el municipio de Calarca, pero en Armenia ya llevo más o menos nueve años aquí viviendo en la ciudad capital. ¿Se está viviendo en Armenia? Sí. ¿Por qué se vino de Calarca? Porque compramos un proyecto en planos y pues me parece un proyecto muy bonito. O sea, ¿usted va a dejar de ser calarcuseña para volverse armeñuca? No, vivo en este hermoso departamento, inclusive cuando puedo me quedo en Calarca o en Armenia, o sea, los dos municipios, este departamento es supremamente bonito, maravilloso, inclusive he trabajado en Pijado, en Génova, he tenido una muy buena trayectoria en el sector público. Dicen que usted fue el que puso al alcalde de Balsero como alcalde, que usted fue la que empujó ese gobierno, esa alcaldía. ¿Ahora le está ayudando a usted? No, el alcalde de Balsero no me está ayudando. ¿Quién le está ayudando? La gente, el pueblo, ese es un proyecto totalmente independiente, trabajando con la gente, sin maquinaria, sin burocracia, es un proyecto totalmente autónomo. ¿Desde detrás de Jenny Trujillo está quién? Jenny Trujillo. Mira, Dios y la gente. Muy bien, ella es Jenny Alexandra Trujillo, candidata a la gobernación del Quindío por firmas y quien ha venido aquí también, al atrio de la Catedral, a confesarse con elquiliano.com.